Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo la reseñita del Dark Queen, chicas. Es una fragancia que hace muchos años yo la tuve conmigo, pero no recordaba las notas. Lo que sí recordaba era que no me gustaba. Yo dije, creo que no me gustó. Yo así medio me acordaba, chicas. En este momento le di otra oportunidad, chicas. Y cuando lo probé en el unboxing yo les dije, huele a la típica paleta de sandía, pero no. No, chicas, no. Alguien por ahí también me dijo, sí, huele a la paleta de sandía, pero no, chicas, no. No, la verdad es que no, eh. No sé, pero a mí ahorita no me huele así. Ok, chicas, esta es la Dark Queen. Vean qué bonita está, está muy bonita. Ok, y con un precio de 40 pesos. Son de los que venían en remate, chicas. Hay que aprovechar. Son las fragancias que hace años que no salen y que probablemente nunca más vuelvan a salir. Ok, mis chicas, pues vamos a atomizar y les voy contando. Ok. Dije, yo me equivoqué de información porque tengo dos perfumes por grabar. Ok, chicas, vamos a atomizar aquí. Chicas, en las notas de salida es muy alcoholoso. Se percibe muy fuerte el alcohol y sí se percibe ese dulce que les dije de la paletita. Sí, es dulce, 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 como una dulcería, ¿no? Pero, chicas, inmediatamente se va convirtiendo en atalcado. Es súper atalcadísimo, extremadamente atalcado, chicas. Se va convirtiendo. En las notas de corazón, yo percibo, chicas, el aroma de un vino tinto. Sí, chicas, es algo alicorado, ligeramente alicorado. Y las notas en sí, pero así como que ya muy en el fondo se percibe ese aroma a vino tinto, chicas. No es una paleta de sandía. Entonces, yo creo que es una paleta de uva. Sí, mis niñas, así lo percibo yo. Como les digo, creo yo que es algo alicorado por ese vino que yo le percibo. Es un dulce, un vino muy dulce. Yo lo recomiendo para una estación invernal. Casi, chicas, yo, la verdad es que yo me imaginé esta fragancia en una tarde lluviosa, chicas. En una tarde lluviosa. Sí, no sé por qué. No sé por qué, pero yo sí me imaginé una tarde lluviosa con esta fragancia, ese clima, híjole, combinado. Guau, chicas, qué precioso, qué romántico, qué hermoso, chicas. Es una fragancia que no es sensual. No, no es sexy. Es romántica. Pero tampoco no es un romanticismo dulce porque hay de romance a romance. Por ejemplo, el que les digo que es romántico dulce es el chocolate rose. Este no, este simplemente es romántico, serio, casi, casi sad. Casi así. Y que lo asemejo, me lo acompaño en una noche lluviosa, chicas. Así. Otra, otra imaginación mía que se me viene con esta fragancia es en Navidad. No sé. Es una fragancia súper invernal que yo, tengo aquí todavía marcado lo de los brillitos, este, que yo me imagino esos días navideños, esos días en donde se acerca la Navidad o donde ya pasó la Navidad, estamos en ese inter, así, esas tardes, así yo lo asemejo, chicas. No me pregunten por qué. Yo así les cuento, chicas. Es muy invernal. Definitivamente sí es invernal. Y la verdad, me gustó, ¿eh? Me gustó y bastante. Me gustó demasiado. Bueno, chicas, ya les comento, en las notas de fondo, las notas últimas, ya lo último al pasar las horas, solamente queda oliendo en mi piel a jabón de manos, a jabón para manos. Limpiecito, jabón limpio, unas manos limpias, recién bañaditas, sí. Sí, chicas. Termina así. Ya los aromas que les digo, los que les conté, la verdad es que ya no se perciben. Ya no se percibe ese vino tinto, ya no se siente tan fuerte, solamente va pasando el tiempo y va pasando, transcurre el tiempo y lo único que se percibe es un jaboncito de manos. Un jaboncito para manos, así huele limpio. Y me gustó, me gustó muchísimo. Chicas, yo pienso que esta fragancia podría ser de 18 años en adelante, creo yo, pero igual y les gustan las muy jovencitas. Es una fragancia muy rica, chicas, a mí sí me gustó y bastante, me gustó a pesar de toda esa combinación de notas medias extrañas, medias románticas. Ese vino tinto que les digo, o sea, no es tan intenso, no es tan intenso, es ligero, es rica, chicas, es muy rica. Ahorita todavía se percibe eso polvosito, atalcadito, muy rico, chicas, atalcado más que nada, súper, súper rico, con una durabilidad excelente, chicas, esto me sorprendió también ocho horas conmigo, chicas, ocho horas, me fascinó porque me duró, es rica, chicas, pero esta sí la voy a dejar para invierno, porque yo así me la imagino. Ok, mis niñas, pues si les gustó este video, como siempre, no olviden dejarme su like, suscríbanse a mi canal para que no se pierdan las siguientes reciñitas de perfumes y déjenme los comentarios, chicas, quiero saber a ustedes qué les parece esta fragancia, si la adquirieron o no y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.